Sí, muchas gracias, señor presidente. El Grupo Popular insta al Gobierno a seguir apostando por la seguridad. Hombre, esto me leo la proposición no de ley y es una nota de prensa del Ministerio, y además falta un poquito de rigor, ¿no? Si se lo hubiese currado un poquito más esta PNL, pues a lo mejor podría ser un poquito más rigurosa, se podría ser a cargo, pero claro, apostar, seguir apostando por la seguridad, cuando en los últimos años resulta que tenemos 20.000 policías y guardias civiles menos, eso no es apostar por la seguridad, sino más bien por desmantelar la seguridad, ¿no? Claro, entonces esto para un titular después, para la foto y todo eso queda muy bien, pero en realidad apostar por la seguridad quiere decir que hayan más fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado este verano en nuestras calles, pero es que no va a haber más, porque tenemos los que tenemos, trabajar en una mayor coordinación entre las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, que ese es uno de los principales problemas que tenemos en un país donde tenemos, según en qué territorio, hasta cinco cuerpos de policía, entre el Estado, las comunidades autónomas, locales, etc., y es una gran descoordinación, pese a que tenemos una ratio, una de las ratios más altas del mundo, en lo que se refiere al número de policías. Así que apostar por seguir mejorando la seguridad no es hacer una nota de prensa del Gobierno, venir aquí, traerla y firmar a la gente todo y quedamos muy bien, ¿no? Sino que se hacen falta políticas concretas, reales, para que se vea y sobre todo para que se pueda llevar a cabo todas esas cuestiones que estoy comentando, que tengamos incluso, que después va a haber una proposición de ley, más intérpretes en nuestras comisarías y en los cuarteles de la Guardia Civil, porque somos un país donde vienen millones de turistas y muchas veces nos encontramos con el problema de los intérpretes, por ejemplo. Es decir, que lo que hace falta son hechos, medios concretos para poder llevar a cabo ese continuar apostando. No es continuar, es que aquí no se ha apostado nada, aquí lo que se ha llevado a cabo es el desmantelamiento de la seguridad pública en este país. Tenemos unidades como la UCO, como la UDEF, bajo mínimos, con operaciones tan importantes que están llevando a cabo. El tema de la falta de medios también afecta a las condiciones sociolaborales de trabajadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Es verdad que este verano los turnos no se van a poder llevar a cabo ni en la Policía Nacional este verano, pero es que en la Guardia Civil no se hace nunca precisamente por falta de personal. Por lo tanto, seguir apostando no, empezar a apostar de verdad por la seguridad pública para llevar a cabo, en fin, un mejor servicio que tanto policías y guardias civiles vienen realizando a pesar de la falta de medios y de efectivos que tienen de una forma bastante profesional. Nada más, muchas gracias.